Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. ¿Cómo ven este acuario? Un acuario marino con algunos payasitos, con unas damiselas y con eso en medio. ¿Qué es eso en medio? Corales, corales vivos, corales muertos, corales artificiales. ¿Qué es? Pues yo creo, bueno, no creo, estoy seguro, que son corales artificiales. Vean, todos esos son artificiales, todos son colores artificiales, corales artificiales, nada es real. Y la verdad es que yo creo, esto va a causar problemas, pero bueno, eso creo, que en algunos casos no está tan diferente a un acuario marino con corales reales, ¿no? Cada vez buscamos más colores de este tipo en corales reales, esos brillantes colores poco naturales, que no vamos a encontrar en el mar, sino que vamos a encontrar solamente en acuarios, solamente en corales criados en cautiverio, y sobre todo con iluminaciones demasiado, demasiado fuera de lo natural. Entonces, los corales producen algo para defenderse de la irritación causada por la luz, muchas veces, y otras veces, pues también para tener mejor absorción de la luz, ¿no? Cambian sus pigmentos y producen algunas toxinas o algunas sustancias que hacen que se proteja más de la luz. Entonces, estos acuarios con decoraciones artificiales podrán ser muy criticados, seguro va a haber gente aquí purista que va a decir, no, es posible, se ve horrible, que no sé qué, que no hay como un arrecife natural. Sí, totalmente de acuerdo, no hay como un arrecife natural. Se ven muy bonitos los arrecifes naturales. Pero, pero, hay mucha gente que no tiene el tiempo, porque no es que no tengan dinero, es un acuario de mil litros, imagínense si no tienen dinero, y no tiene el tiempo o las ganas de estar cuidando corales naturales. O simplemente le gustan peces que se van a comer los corales. Entonces, hay algunos peces en este acuario que, pues, se comerían los corales, y al dueño de este acuario le gustan más los peces. Entonces, este es un acuario de solo peces, mil litros, con corales artificiales. Con corales de todo tipo, artificiales, para que simulemos un arrecife natural, sin tener el problema de tener que cuidar los corales. Y eso empieza desde las lámparas. La iluminación puede ser cualquier iluminación, generalmente más hacia el blanco, como se fijan, y no tiene que ser azul, que el azul no nos ayuda mucho cuando lo filmamos. Y tampoco se ve tan bonito en persona, los peces en luces azules no lucen tanto, los colores de los peces no se ven bien. En cambio, en luces blancas, o más blancas las luces, o hasta algunos tonos especiales, se ven mucho mejor. Miren, estos colores que se le ve el púrpura, o ese ángel emperador. Son colores que no van a ver en un acuario lleno de corales, porque necesitan luces muy azules. Sobre todo les digo si lo intentamos filmar, porque las cámaras siempre filman el azul mucho más que el normal, que los blancos. Entonces, cuando lo vemos en persona, no se ve tan azul. Cuando lo filman se ve súper azul, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Por ejemplo, este ahí de refilón se ve ya más azul, y acercándonos ya no se ve tan azul. Entonces les digo, estos acuarios a mí me encantan. A mí los de puros peces me encantan. Sí soy medio... ¿Me gustan los corales? No, pues sí que no. Pero me gustan los acuarios de puros peces, y me gusta que los peces se vean. Entonces, hasta en los arrecifes no me gusta la animación tan azul, porque me gusta que los peces se vean los colores que tienen los peces. Eso es lo que a mí me llama más la atención el acuarismo marino. Yo sé que habrá quien le llamen más la atención a los corales. Los grandes colores en los corales también les va a llamar más la atención. Y la ventaja de los corales naturales es que crecen, ¿no? Entonces es un acuario vivo en todo el sentido, y dinámico porque cambia, ¿no? O sea, lo pones ahorita así, y mañana... Bueno, no mañana, pero en seis meses es muy diferente a lo que estamos viendo actualmente. En cambio, este va a ser siempre igual. No va a cambiar absolutamente nada. Lo que va a cambiar son los peces que van a seguir creciendo, que tal vez no se van a comer ningún coral, porque no hay forma de que se coman los de plástico. Entonces, eso es lo único que va a cambiar en este acuario. Pero la decoración, digo, sí, o sea, los corales como tales no van a crecer. Se van a quedar de ese tamaño. Entonces, no sé qué opinen. Cada quien tendrá sus opiniones. Yo respeto mucho todas. Y al que le gustan los corales, lo admiro, porque hay gente que se dedica a un acuario de arrecifes, impresionantemente a ese acuario, y los tienen preciosos. A los que nos gustan más los peces, pues este es el acuario que yo quisiera tener. Mil litros con esos peces. Y con esos corales para darle el tono correcto al acuario, ¿no? Esos corales también sirven para mantener algo de bacteria. La bacteria, acuérdense, que vive sobre todo la aeróbica, en zonas donde hay más corriente. Entonces, toda la superficie de esos corales se van a llenar de bacterias y nos van a dar una muy buena filtración mecánica. Digo, biológica, perdón. Y el arena que tiene, pues ya nos da completa la filtración biológica de este acuario. Hay gente que tiene acuarios todavía más bonitos o diferentes que este. Este ya se dieron la vuelta. Miren qué bonito está. Ah, este acuario me encanta. Este es de León, Guanajuato. Y es un acuario que está en mi canal varias veces. Es un acuario que está precioso. Pero vean los corales, son artificiales. Lo que sí es que limpiar corales artificiales, a veces pues hay que meterse con un cepillito y darles una talladita porque empiezan a llenarse de alga. Ya no se ven tan bonitos, ¿no? Pero sí hay que darle su pasadita y no tenemos ningún problema. Vean los colores. O sea, muy parecidos a los corales naturales que estamos buscando ahora y les das el color que quieras. Vean qué bonito pececillo ese que anda por ahí. Este... El Majestic. Me encanta el Majestic. Es el pez que más me gusta. Ese ángel Majestic. Entonces les digo, de repente podemos encontrar que nos venden esto. Vean el colorido de estos arrecifes o de estos montajes. Es muchísimo más que el de unos corales vivos. Pudiera ser... En la mayoría de los acuarios que tenemos no les llegamos a esa coloración. Y esta coloración se va a mantener, ¿no? Entonces no hay que andar aditando, no hay que andar peleándonos con medir mil cosas, no hay que andar peleándonos con lámparas especiales. Entonces, para el que no tiene mucho tiempo o no tiene muchas ganas de andar haciendo todo eso, pues un inserto de coral, que es como le llaman a estos, lo compras y ya tienes tu acuario súper colorido con corales. Creo que es una buena opción y además cada vez los hacen más bonitos, más parecidos a la nota rural. Este, por ejemplo, está bien bonito, está bien caro, vale casi cuatro mil pesos este. Pero, pues mire, cincuenta centímetros, ese es bastante bueno, cincuenta por cuarenta. No tiene corriente, pero si le echas corriente, yo creo que se va a ver más natural todavía. Entonces, algunos no son ni siquiera baratos, o sea, son de buen precio, pero son artificiales. Se ve bonito, ¿no? Este se ve bonito, le va a dar espacio a los pies para esconderse, les va a dar coloración al acuario, y ya ese con unos buenos peces se vería muy bonito. Casi como en el principio, que se ve muy llamativo y tiene pocos peces, pero sí está muy bonito. Miren este. Este es un acuario, este es el acuario in bursa, es un acuario público, bueno, no público, sí público, público no me refiero a que sea el gobierno, sino que es un acuario privado, pero con exposición al público, y pues también tiene corales artificiales, ¿no? Aquí estos, muchos corales artificiales, muchas zonas de corales artificiales, este es otro acuario, el acuario Michín, donde tienen todo también en artificial, vean esas casas para las morenas, son corales artificiales, son decoraciones artificiales, todo eso, y se ve bien, ¿no? No se ve nada mal, no se ve nada mal, vean esta, esta también para estos gobios, también se ve bonito ese coral naranja, puedes pensar que es una esponja, o que es un coral, pero ese naranja es muy llamativo, aquí hay un ángel pigmeo, y también, esos también son corales, vean estas morenas, metidas en estas ollas, pero también hay corales ahí, artificiales, y se ven muy bonitas, ¿no? Se ven muy naturales, y se ven muy bien, y no digamos, de este arrecife, artificial totalmente, lleno de peces, miren, hay muchísima mariposa, las mariposas en la naturaleza comen corales, por excelencia, entonces pues no podrías tener mariposas ahí, porque se comen los corales, ¿no? Pero como aquí no hay corales vivos, no tienes ningún problema, metes esa decoración, metes todos esos peces, y padrísimo, inclusive hay gente que mete estos insertos de coral, y ya se fijaron que peces son, eso no es marino, esos son cíclidos africanos, bueno, también hay ahí algunos, algunos americanos, son cíclidos mixtos, vamos a dejarlo así, este, con inserto de coral, ¿no? La decoración es de coral, y está llena de cíclidos, se ven bien bonitos los corales, entonces me parece tener corales en agua dulce, eso sería todavía más impresionante, ¿no? Pero aquí están en agua dulce, no están vivos, pero son un bonito adorno, a mí sí me gustan los insertos de coral, habrá gente que no, que no le gusten, los respeto totalmente, como espero que respeten, que yo diga que me gustan, ¿no? Cada quien, cada quien sus gustos, es como poner plantas artificiales o naturales en un acuario, en uno de estos de cíclidos africanos, no puedes meter plantas naturales, porque se las comen, entonces tienes que meter pura planta artificial, puedes ponerlas sin plantas, o ponerlos con plantas, depende de lo que quieras, ¿no? Entonces sí se ven bastante bonitos estos corales, les digo, yo no los pondría con africanos, pero en un acuario marino, sí se ven bastante bien, y se ven bastante bonitos. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal, nos vemos en un próximo video, de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles, y más. Y este es un natural, estos sí son corales vivos, estos, los colores que tienen los corales vivos, se parecen mucho a los otros, pero este va a crecer, va a cambiar, anda sin corriente ahorita, pero se ve bastante bien, ¿no? Mándenme sus videos, compartan este video con sus amigos, y nos vemos pronto. Saludos a todos, bye bye.